Quiero reconocer a una persona que tiene todo que ver con quien soy como hombre, como cantante, como padre, como todo. Mi papá, don Felipe Muniz, que vive aquí, se volvió para acá y considera Orlando su casa. Está con nosotros. Me lo quiero invitar, porque el cumpleaños. 80 años. Me lo quiero reconocer. Papi, ven. Están en su familia. Don Felipe Muniz. ¡Amor! ¡Dios los bendiga a todos! Esta noche vamos a intentar algo un poquito diferente. Esta canción la grabó yo bajo hace poco y es un honor poder cantarla con él esta noche. ¡Sí! Pero si es que no se tiene que entrar, pero si es que no se tiene que entrar. Pero si es que no se tiene que entrar. Hay un nuevo amigo que me ha tenido. Acaba mucho de la familia. Acaba muchísimo. Acaba 20 años atrás. Acaba mucho de la familia. Acaba mucho de la familia. Acaba mucho de la familia. Y nunca. Increíble. De una forma en su familia. No,licha. Sí, espero que lo pienso como antes o así en ti. que me obliga a olvidarte sin saber que fuiste tú esa mujer que amé ay perdón me has cruzado de un camino que mi mente en tu voz añorando sus recuerdos que me incitan como un amor y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser esa mujer que amé descubro con tristeza que me cambiaron de pensar y que soy un hombre solo que va a vivir mejor vivir que no encuentro en la sed, en la caricia, en el beso porque dejo de amar me quieres ver ese mujer enamorado que en el romántico en el camino en el distinto es todo ese romántico sincero que un día por amor digo mujer te quiero digo mujer te quiero si el tiempo va pasando lentamente y sin piedad se llevan los recuerdos ya no hay tanto para dar y descubro nuevamente que mi vida no es igual porque dejo de amar descubro con tristeza que cambiaron de pensar y que soy un hombre solo que va a vivir mejor vivir que no encuentro en placer, ni en la caricia, ni en el beso porque dejo de amar de que de ser ese mujer enamorado que llevó la vida de poesías y mil besos ese romántico sincero que un día por amor digo mujer te quiero digo mujer te quiero digo mujer te quiero digo mujer te quiero happy birthday daddy I love you I love you I love you I love you ¡Gracias!